el material audiovisual que generemos en las administraciones tiene que conseguir que nuestro público se sienta atraído hacia él por eso podemos utilizar una presentación una voz en off animaciones gráficos lo que sea pero tiene que estar apoyado en una historia esta historia tiene que enganchar inmediatamente en este vídeo os daré unos sencillos consejos porque el lenguaje audiovisual tiene sus propias reglas primero centrarse en la iluminación lo más importante es que haya una iluminación dinámica y cuidada porque esto le dará la clave para que tenga un aspecto de cine no son necesarios grandes grupos electrógenos o focos muy caros basta con emplear dos o tres focos de led o simplemente con la iluminación natural en segundo lugar cuida el sonido este es el segundo elemento más importante hay que elegir una banda sonora que enganche al público espectador y en cuanto a los efectos de sonido muchas veces pasan desapercibidos esto es porque lo que le aportan al vídeo es realismo e inmersión en algunas ocasiones necesitaremos hacer grabación en exterior si no disponemos de una cámara que tenga entrada de audio el problema es que se nos grabarán los sonidos del ambiente cualquier ruido va a incorporarse a la grabación y después añadirle el audio va a ser mucho más complicado para ello podemos utilizar un móvil que lo podemos poner fuera de plano y no lo capta la cámara y nos va a grabar una pista de audio que podremos después sobreponer en la imagen al que incluso le podemos adaptar un micrófono que grabará directamente la voz de la persona que esté hablando en tercer lugar encontramos el movimiento hay que añadir movimiento y dinamismo al vídeo así que convertir un aburrido vídeo corporativo en una pieza interesante y llena de ritmo va a depender del movimiento que incorporemos a las imágenes la clave está en que ese movimiento le aporte algo al vídeo y las historias que estamos contando otro aspecto muy importante es el enfoque en las películas solemos ver que un sujeto aparece nítido separado del fondo que está difuminado la idea que centremos nuestra atención en ese sujeto en los vídeos corporativos además conseguiremos que el público no se distraiga con las imágenes del fondo esto se consigue quitando el enfoque automático de la cámara y acercándose al objeto que está en primer plano también hay que cuidar el etalonado esto es el aspecto estético de la imagen un vídeo corporativo no puede aparecer muy oscuro o con colores quemados o demasiado blanquecinos o tenues ni con colores demasiado chillones o saturados para ello hay que cuidar la paleta de colores que estamos utilizando grabar en tonos neutros y una iluminación muy suave para que después lo podamos adaptar en el proceso de edición y postproducción todo este proceso lo podemos estructurar en cuatro sencillos pasos primero analizar la información y diseñar el vídeo esto no puede ser algo improvisado se diseña minuciosamente planificando qué se va a contar y cómo se va a contar con qué recursos audiovisuales vamos a disponer y lo vamos a ir adecuando a nuestra locución luego rodamos grabamos en exteriores o interiores son las dos cosas a la vez dependiendo de dónde se desarrolla nuestra historia y en la fase de postproducción es donde se van a montar editar las imágenes e incorporar a la música la voz en off los efectos las cabeceras todo esto le va a dar un aspecto más profesional a nuestro vídeo y todo este proceso tiene que dar como resultado un vídeo muy corto donde se cuenta una historia que tal en el público y en la que se muestren imágenes textos palabras clave y además tenemos que procurar hacer un vídeo tan corto pero que utilice la narrativa cinematográfica resumiendo encontramos que tenemos que contar una historia porque es lo que va a quedar en la mente de nuestro público hay que pensar que cuando estemos creando esa historia tenemos que pensar en nuestro público concreto el público que va a utilizar nuestros servicios nuestros recursos como es y que espera encontrar esa historia tiene que ser algo memorable algo breve pero impactante como un anuncio porque ese vídeo va a reflejar la emoción como ningún otro medio